¡Suscríbete al canal! 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 casi el mismo vestuario y era cuando la Universal o los estudios de Hollywood se interesaban en el público hispano y hacían esa versión y hacían la versión en español muchos actores de ese tiempo o productores hicieron ese intento como el gordo y el flaco pero después fue perdiendo interés en eso y se dejó pero es muy interesante en estos DVDs viene esa versión en español y eso es la película de Bela Lugosi el original, el primero después de esto hubo ya 20.000 versiones y pues obviamente las subsecuentes versiones de este mismo personaje como la hija de Drácula la venganza de Drácula la casa de Drácula y etc y también durante décadas hubo diferentes versiones versiones en los 40's en los 50's con diferentes actores como Christopher Lee Christopher Lee fue también uno de los muy famosos Vincent Price muy famosos actores hollywoodenses ya cuando venía en decadencia este actor Bela Lugosi que por cierto murió por un poco tocado de su mente por exceso de drogas era creo que era adicto a la morfina pero bueno eso no no le quita que sea un gran actor o que fuera ese gran actor y bueno pues como como todos los videos les quiero mostrar ahora el souvenir el juguete bueno antes de eso quisiera mostrarles este otro souvenir que me llegó de Transilvania es el medallón de Drácula aquí está muy bonita no se crean es un medallón de Drácula pero esto es esto es como para un disfraz me pareció interesante mostrárselos porque pues es muy llamativo muy bonito aquí dejamos el amuleto para que no se vayan inoptizados ustedes saben que si se gira se mueve la gente da por dormirse y no queremos que se duerma este es el muñeco este es el souvenir si también de la licencia de los estudios universal de Drácula Drácula Enterprises no más bien es Vela Lugosi Enterprises porque también tienen su 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 marca y aquí está aquí dice Vela Lugosi y pues muy bien hecho casi es es la misma figura la misma cara que tiene el original el actor su vestimenta y su accesorio como la vela donde él salía tomándola muy bonito me encantó para la vitrina todos los que tenemos este gusto de coleccionar pues nos da es esta afición y nos da esta emoción de tenerlos en exhibición si lo pueden conseguir en Ebay o en alguna plataforma aquí está como se supone que se debe de parar no lo he sacado de la caja porque no lo pienso sacar de la caja porque pues perdería mucho de su valor esta es toda la serie de monstruos que es difícil pero lo voy a intentar conseguirlos todos los monstruos de ese cine gótico el cine gótico el cine de la universal oscuro como que se puso de moda hace un tiempo lo gótico lo oscuro lo dark como le llaman y pues esta es uno de mis juguetes preferidos ya en los otros videos les mostré a Caris la momia y a el hombre lobo de Lon Chaney Lawrence Talbot ahora aquí está Bela Lugosi con Drácula personificando a Drácula con su trajecito y sus zapatos muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado es para todos aquellos fans y aquellos que quieren datos o pues les interesa este tipo de cine este tipo de género yo se los quiero compartir y pues conforme vaya teniendo estos objetos privilegiados pues se los mostraré con muchísimo gusto gracias por verlo y pues si pueden suscríbanse suscríbanse a este canal que estamos empezando que estoy empezando soy nuevo en esto pero pues bueno vamos a hacerlo y les mostraré después a los que monstruos que sigan y personajes monstruos porque no son solo monstruos son personajes también muchas gracias por verlo y que tengan dulces sueños con este medallón para que se duerman y cuídense mucho en estas épocas gracias por verlo hasta la vista gracias gracias Gracias.